Agustín Jaime Ortiz, director de Transporte, Tránsito y Vialidad, señaló que durante este periodo vacacional este organismo trabajará intensamente dentro del operativo Navidad Segura. Igual que todos los años tenemos una actividad muy intensa en cuestión de vigilancia, se descartan ahorita permisos y vacaciones y todo esto para el personal de con nosotros. Iniciamos también con las infracciones de cortesía y la vigilancia que permanentemente debemos de tener. Por ahí vamos a tratar de implementar los operativos del alcoholímetro, que ya lo iniciamos de esta semana pasada, donde estuvimos por ahí el viernes trabajando ya en el operativo del alcoholímetro y vamos a continuar con estos operativos. Asimismo, el director manifestó que este operativo alcoholímetro será aplicado además en la capital del estado, en algunos municipios como se ha realizado desde hace algunas semanas. Sí, vamos, bueno, la estrategia que tenemos es igual que lo implementamos la otra vez, como tipo aduana, en donde no se para completamente la circulación, se deja un solo carril y observando la gente que lleva bebidas embriagantes dentro del vehículo, bueno, pues los hacemos a un lado y los investigamos a ver si andan ya en estado de abridad y procedemos. Sí, sí, comentarles también que estuvimos implementando el operativo del alcoholímetro esta semana pasada también en Fresnillo, pero ahí en Jalpa se va a continuar esto de forma permanente a solicitud del propio presidente. Y, bueno, sí, estamos muy atentos a cualquier solicitud que nos hagan de parte de los municipios. Sabemos que Concepción del Oro también tiene por ahí un interés de que llevemos el operativo del alcoholímetro. Y, bueno, esperamos que en los próximos días los propios presidentes nos hagan la solicitud. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.